Aquí, vamos en posición, levanta las manos, agarra el silbido, ahora sí, listos, sale, y arranca, arranca el silbido. Vamos rápidamente, silbida. Vamos silbida. Silbido, agarrando sus seis, para colocárselo a Raúl. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca, brinca. Brinca, brinca, brinca. De ladito. ¿No es nueve? No, ese es. Vámonos. Oh, ya viene Raúl. ¿Yo qué necesito? Con sus brincos, ¿qué necesitas? Presuce. ¿Qué necesitas? Un número, el seis. Ya lo tiene en la mira. Raúl, aprieta, aprieta. ¿Apretaste lo suficiente? Aprete, aprete. Ahí está. Vamos, vamos. Tendrás que apretar más para llegar. Pon a Taulfo. ¡Vamos, Raúl! ¡Se le salió el uno! ¡Se le salió el uno! ¡Ah, no, lo tienes! Lo agarraste con una pierna. ¡Vamos, Raúl! ¡Ay! Y lo recupere el uno. No, solte el seis. Vamos a Taulfo. ¡Guau! Vamos a Taulfo con su brinco. ¡Ay! Se tropeza con el seis. Parece estar muy fácil. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Equilibra, Taulfo! ¡Sí puede! ¡Sombre, compañero! ¡Ah! ¡Uh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Le ayudó su compa! ¡Su compa! ¡Su compita! ¡Su compita! ¡A tener el equilibrio! ¡Vamos, Silvia! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven a Taulfo! ¡Continuos! ¡No! ¡Nueve! 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 ¡Se lo tiene que cambiar ese nueve! ¡Sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Bien! ¡Rápidamente! Silvia, recupera el camino. ¡Ah! ¡Y una nueve! ¡Otien! ¡Tiene el ocho! ¡No! ¡Ocho! 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 ¡No voy a llevar a tu casa! ¡Toma bien la llanta! ¡Toma bien la llanta! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Qué quiere hacer! ¡Ataque! ¡Oh! ¡Si lo logra poniéndole el 7! ¡Vamos, Raúl! ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7! ¡El 7! ¡Dicen que ya no hay 7! ¡Ataque! ¡Claro que sí! ¡Oh! ¡Ataque! ¡Bien! 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 ¡Bien hecho el equipo suave! ¡Me atañaste por la reparador! ¡En que te ataque! ¡Y el equipo garbob! ¡Cállate! ¡El equipo que llegó más lejos! ¡Adivina cuál fue! ¡Cuál! ¡Cuál! ¡Fuel equipo! ¡Rosso! ¡El equipo! ¡Verde! Dime un cuerpo lleno de gracia